Larga recta que nos permite también tomar rebufos como vemos en ese emparejamiento a Dilano Vanhoef con el primer líder de la carrera Dani Maciá. Se va por fuera, en este caso Dani Maciá, pierde la primera posición. Vanhoef que asciende a la tercera superando a Pepe Martí. Estos pilotos puedan luchar, atención, lucha por la primera posición. Se emparejan, incluso se sitúan prácticamente tres para afrontar el ángulo del Scomps donde sabemos que es uno de los puntos de adelantamiento. De nuevo Dani Maciá que se iba un poquito largo, pierde la primera posición que se sitúa en primer lugar después de haber estado en tercer puesto. Sobre todo al principio era muy supersticioso y cuando estábamos en parrilla o al salir de aquí de los boxes siempre tocaba la antena del coche, así jugando y luego hacíamos el ritmo de una canción cuando estábamos en parrilla porque cada vez que hacíamos eso no se le calaba la salida o no la cagaba la salida y entonces era como una pequeña manía y que ahora ya se le ha quitado. Vamos a ver si consigue ese rebufo. Intenta ir por la zona de fuera. Va a ser un poco complicado que haga el adelantamiento. Tratará de tirarse hacia adentro pero tiene la posición ganada, lógicamente. Con Vanhoef en la primera posición, Pepe Martí segundo, Santiago Ramos tercero. Bueno, obviamente, ha progresado de una manera muy buena, tengo que decirlo. Desde el primer test de la última vez al final de este año, se veía un hombre que es un driver rookie, que tiene el estilo típico de karting hasta que es un driver completo, que tiene todas las técnicas y que es capaz de saltar y poner el carro en la posición de la frente o en la posición de pole. En realidad, cada vez que salga en el carro, desde ese punto, ha sido un desarrollo increíble y un gran año para nosotros, por supuesto, de ver ese desarrollo con Dilano. Los test de Spa hacía muchísimo frío y en la recta principal, en lugar de tener las manos en el volante, las dos manos, como hacía tanto frío, iba alternando entre mano y mano y se los metía ante las piernas porque hacía frío. Dilano Van Gogh con Pepe Martí, con Kelstrup, con Ramos, con Hogar y compañía. Atentos a Pepe Martí, que quiere luchar por la victoria. Y de esta forma, cuando atentos, Dilano Van Gogh, que intenta irse en la trazada alternativa y apurar un poquito. En este caso, también intenta tomar posiciones Kelstrup, que, atención, se sitúa en primera posición. Se ha hecho un dos por uno Kelstrup. Se sitúa primero Van Gogh, que supera también a Pepe Martí. Lugar complicado para ganar posiciones, pero hay que intentarlo de alguna forma. Se emparejan, lucha, pero finalmente tiene que cortar gas. Kelstrup, que pasa por línea de meta. Primero, segundo Van Gogh, finalmente tercero Hogar. Me gusta lo que he dicho, por lo que él está, sus técnicas, sus talentos, se veía bien, realmente se veía bien. Para las categorías más altas, espero que él se adaptara a otras categorías, o a otras caras que él se adaptara a la Fórmula 4. Y luego, no veo por qué no debería ser competitivo en las categorías más altas. Como dije, él es, al menos en la Fórmula 4, un jugador completo, un jugador muy completo, y debería ser capaz de transformarlo en las categorías más altas. Ocho victorias esta temporada. Dilan Amalhoff, congratulations. Qué buena temporada. Sí, estoy muy feliz con este campeonato. Hemos trabajado muy duro para obtener este ganador. Estamos muy contentos de que funcionara. Chao.